El primer libro que voy a recomendar, en realidad no lo tengo, pero tengo un cuaderno donde tengo apuntes de ese libro. Es un libro que leí hace muchos años, que evidentemente lo leí prestado, y evidentemente soy una persona que devuelve libros, porque no lo tengo. Se llama La vuelta al día en 80 mundos, es de Julio Cortázar, que fue el primer escritor que me hizo como sentir que... como en un estado de trance al leer, como estando fuera de este plano, que es un poco lo que después también a veces me pasa escribiendo. Y bueno, en realidad el primer libro que me rompió la cabeza fue Rayuela, no soy muy original, pero después me crucé con este libro, La vuelta al día en 80 mundos, y con un pasaje en especial, que lo voy a compartir con ustedes si me lo permiten, que en realidad de algún modo me inspiró a la primera canción que yo escribí. No fue consciente, pero bueno, el pasaje dice así, dentro de este libro hay como varios capítulos, no es ficción, son como ensayos o reflexiones. Y este capítulo se llama Del sentimiento de no estar del todo, y él habla un poco sobre esa sensación de no estar nunca del todo, de no encajar nunca del todo en el mundo. Entonces en una parte, que está hablando de un poco de eso, dice... A mí esto me ocurre palpablemente, a veces soy más grande que el caballo que monto y otros días me caigo en uno de mis zapatos, y me doy un golpe terrible, sin contar el trabajo para salir, las escaleras fabricadas nudo a nudo con los cordones, y el terrible descubrimiento, ya en el borde, de que alguien ha guardado el zapato en un ropero, y que estoy peor que Edmundo Dantez en el castillo de Yves, porque ni siquiera hay un abate a tiro en los roperos de mi casa. Y me gusta, y soy terriblemente feliz en mi infierno, y escribo. Bueno, ese pasaje, se ve que me quedó en algún lado en mi cabeza, y entonces escribí esta canción de la caja de zapatos, que no es un plagio, pero, bueno, nada, tiene como un poco esta idea de ser muy chiquito, y de ser muy indefenso. ¿Y sentís que a veces montás un caballo demasiado grande para vos? En realidad él dice, a veces soy más grande que el caballo. ¿Más grande que el caballo? Sí, por suerte a veces ahora me siento así también. Pero bueno, ahora no estoy tan... Creo que ahora nunca me siento tan chiquita. Pero bueno. Y en realidad, hasta este dibujo copié, que era parte del libro, que traía ilustraciones, muy lindo. El primero es, mirá, 15 del 9 del 97 de Rayuela, capítulo 28, página 189. O sea, que tenía mucho tiempo y transcribía pasajes enteros de cosas que me, que me, no sé, como que me gustaban mucho y las quería retener. Yo siempre que leo, siempre que leo y algo me gusta, pienso, lo voy a leer de nuevo. Porque si no, como que me parece que me voy a olvidar y de hecho me olvido mucho. Creo que Borges decía que leer es releer, hasta que no lo leíste dos veces, no lo leíste. Y yo, bueno, sacaba apuntes como una forma de fijar esos conceptos que me gustaban mucho. Y hoy en día es muy interesante para mí ver qué cosas me llamaban la atención en aquella época. La canción se llama La caja de zapatos. Vivo en una caja de zapatos, los cordones no me alcanzan para salir a la estrella, pero necesito el traje. La canción se llama La caja de zapatos, los cordones no me alcanzan para salir a la estrella, pero necesito el traje. La canción se llama La caja de zapatos, los cordones no me alcanzan para salir a la estrella, pero necesito el traje. Sigo de mi caja de zapatos Tengo alrededor y veo que ya no hay nada Creo que perdí dichas Sueño con mi caja de zapatos Quiero entrar de nuevo, pero ya no sé por devolver Tendría que poder creer Quise desafiar el tiempo de reversión Quise comprobar si acaso era posible Quise abandonar la caja de zapatos Tendría que poder creer que el tiempo Es solo un reloj El segundo libro me quedo medio cerca ahí geográficamente y en el tiempo Es otro escritor argentino, Jorge Luis Borges Una cosa que me pasaba con Cortázar, que no lo dije, es que cuando yo lo leía Me parecía como música su prosa Como que esas oraciones larguísimas, llenas de comas y tan bien construidas Que yo sentía que eran como que estaba escuchando música Borges es lo contrario, es como frases cortas, es muy austero, es muy parco Pero también cuando lees, bueno a mí me pasa, cuando leo a Borges es como que Tengo la sensación de estar frente, cada oración es como una obra de orfebrería Como un reloj perfecto, te da la impresión de que Ese concepto no puede ser enunciado de otra manera mejor No habría ni un mejor adjetivo, ni un mejor artículo, ni nada Cada oración es perfecta Y bueno, a mí por supuesto, me parece que yo accedo a las primeras dos o tres capas De la lasaña de la obra de Borges, que es infinita Yo creo que cuando te dicen en qué libro te llevarías a una isla desierta Tenés que llevar uno de Borges Y si podés, para que sea en internet Porque así ves todas las referencias que hay en cada uno de sus libros Que son infinitas Y bueno, y este libro en particular, que es el libro de arena Tiene para mí un significado bastante especial Canción de arena, por este libro La canción dice, hace referencia a la página 20 de un libro Y este es el libro Que bueno, tiene toda una historia personal Voy a entrar en detalles, pero que tiene como mucha importancia para mí Y este libro no puede más El último cuento, de hecho, el libro de arena Es como de las cosas más perfectas que yo he leído Que lo lees y decís ¿Cómo podés condensar tanto sentido? Tantas preguntas Tanta genialidad En algo tan conciso, tan breve Es como que... ¿Y qué te genera esa perfección que hablabas de Borges? ¿Celos? No, mentira No, una admiración profunda Una sensación de... No sé si hay otra palabra que no sea admiración Pero me quedó pasmada Es como que... También intimida un poco Pero a su vez, como tiene tantos niveles Hay algunos niveles que son más accesibles Entonces, yo sé que siempre podés llegar más al fondo Y hay más Pero también te podés quedar en los primeros niveles de sentido Y no sé A mí me parece que también es... Te hace mejor Como que lo lees y sentís... Muchas veces me pasa leyendo que decís ¡Qué hijo de puta! Esa sensación Como, ¿cómo pudiste decir esto de esta forma? Y a su vez emociona Porque es como esto Muy, muy parco ¿Qué palabra quiero decir? Muy... Lascónico Pero también es... Emociona Como... Además se empieza hablando de cosas como muy importantes ¿No? Entonces... Y después tiene un sentido del humor bastante particular Que a veces es difícil de seguir Pero... Bueno, este... Jorge Luis Esta se llama Canción de Arena ¿Vos me diste el libro con palabras en el azul? Yo... Tu... Tu... Pusiste... Repetimos la historia de la página de 20 de mes Debemos ser tan especiales 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 Hoy sé quién sos Que te gustaría ponerte cuando soy Hoy sé qué haces Y me olvido de tu cara dombre Hoy sigo buscando Sigo pensando Casi lo entiendo Luchándote Ser especial Bueno y ahora Me vengo más acá En el tiempo Y también geográficamente Para recomendar este libro De Carolina Bello Yo lo leí este año en verano Y la verdad me encantó Ella también tiene una prosa Bastante despojada Que me gusta mucho Es un libro a varias voces Que es un desafío Me parece que lo sorteaba con éxito Es una historia un poco insólita Que está ahí al borde de la verosimilitud Y que a mí todo el rato Me tuvo como muy queriendo saber Qué iba a pasar y para dónde iba esto Que era como un universo Bastante peculiar que creaba Y que es un libro que no baja línea Que siempre es importante eso Y bueno además es mujer Es uruguaya Este libro se puede conseguir ahora acá Así que me parecía muy lindo Para recomendarlo también Dijiste que lo leíste en verano ¿Lo definirías como una lectura De vacaciones? O sea que ese concepto Es medio No lo digo como aspectivo No lo digo en el sentido Que tenés que dedicar tiempo Si en realidad se lee muy rápido Porque te atrapa la trama Y tiene una prosa como muy ágil Que lo lees Y siempre va para adelante Como que para mí no se estanca En ningún momento En ese sentido podría ser Pero en realidad es Para leer cualquier cosa Necesitas tiempo ¿No? Sentarte a leer Pero bueno sí Algunas cosas son más breves Y son más cortas No sé si lo definiría Como lectura de verano Creo que es para cualquier estación Que podemos ver Una caja de cipollas Tan corronizan Benefitidas Te sait que